¡Hola chicos! ¡Se acuerda! ¡Como está ahí! ¡Está listo mami! ¡Ah! ¡Dande empieza! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Dale que vamos para el cima! ¡No te asustes! ¡Quieres a llenar la cámara! ¡Quieres a llenar la cámara! ¡No, no, no! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Cálmate! ¡Respira profundo! ¡Respira, espira uno que se ve! ¡No fuimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no, me caigo! ¡Me caigo! ¡Qué cruzada es esto! ¡Oh, Dios! ¡Te asustaste! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Vamos! ¡Qué sensación más brutal! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo las manos bien sudadas! ¡Está casi muerta! ¡Legos arriba! ¡Legos arriba! ¡Suscríbete! ¡Qué sensación más brutal! ¡Buenos arriba! Gracias por ver el video.